qué es la que mi gente ya ustedes saben aquí casey para el café comics anime film entertainment con otro videito esta vez este videito va a ser un poquito breve ya que estoy hablando de la película que salió recientemente este va a ser su primer fin de semana gran turismo review no me gusta hacer muchos reviews de películas que ya son basadas en hechos verídicos pero esta película quedó buena buena porque porque como es inspirada en hechos verídicos de verdad es bien motivadora e inspiradora debido a que se trata de la vida de este joven jan martin burrow joven británico que se dedicaba mucho a jugar juegos de vídeos y me explico no es verdad simulador voy a voy a voy a entrar un poquito más en detalle un simulador que se llama gran turismo y el cual pues sea se volvió tan y tan bueno que entró en esta competencia debido al animal que tenía esta idea de ingresar o vela esto si estas personas que están utilizando estos juegos estos verdad gamers como decimos nosotros para motivarlos a que entren al mundo de la vida real y se le dio ese proyecto y logró que por lo menos en esa competencia porque creó una competencia y entraron ahí estos jóvenes en este caso jan martin burrow que voy a poner aquí ahora los artistas que estaban david harbour que todos lo conocemos que que salió en marvel como el papá de yelena y black widow digo el padre adoptivo vamos a decir así tenemos a como jack seltzer tenemos a orlando boom como danny moore como ya dije el que creo o este esta idea tenemos archie maddick sorry perdón si mate su nombre pero lo he visto a él en la serie de creo que en apple tv en sí con jason momoa buenísimo hizo buen papel al igual que aquí hizo buen trabajo como el protagonista jan martin burrow hijo de un jugador de balompié tenemos takehi hirohira como kasunori yama uchi tenemos luego por aquí a otro otro jugador otro verdad gamer den burnet como maddie davis getty horner como leslie martin burrow y la podemos conocer como ginger spice de las spice girls digimon honsun como steven martin burrow joshua stardoski que el protagonista también en will of time como rand como puede decir el otro la contraparte de del joven en la película tenemos al hermano daniel puy como kobe martin burrow mif cordial lily como audrey como verdad el interés o el amorío verdad tenemos pepe barroso como antonio cruz otro gamer y así por el estilo así que esta película es bien sencilla me refiero y me explico como es basada en hechos verídicos como le dije tenía una situación con el padre porque el padre veía que estaba perdiendo mucho tiempo la historia que todos conocemos está perdiendo mucho tiempo en los videojuegos eso no te va a ayudar en el futuro o tienes que estudiar o tienes que aprovechar como yo que emprendí una carrera durante jugando balompié y después hice un empleo regular como cualquier otro pues le estaba diciendo que va a terminar igual que él si él no desempeña en algo que él quiere le dice pues tú no me estás dando la idea como cualquier otro padre de que ame que si yo amo algo que lo que lo haga y él le amaba mucho el juego o el simulador de gran turismo y entró en esa competencia y probó lo contrario no quiero traer mucho detalle porque pueden ver los detalles de este gran corredor que se hizo un gran corredor by the way porque recibo muchos premios lo pueden buscar en wikipedia me sorprendí yo no pensaba que iba a llegar y lo muy interesante de esto es la los landscape o las escenas de las pistas los carros que nos presentan cómo se proyecta la carrera y todo lo que pasó de este joven para emprender esta gran carrera que es verdad corredor de carros de carrera por decirlo así o fórmula o como quieran llamarlo perdonen eh y todo lo que desempeñó vemos que está la rivalidad etcétera pero lo interesante es cómo lo logró me gustó cómo lo proyectaron en esta película no solamente la rivalidad sino también cómo sobrepasó ciertos obstáculos porque es más bien algo mental que físico porque nos presentan también que ellos tienen que hacer ejercicio y todo porque tienen que estar en forma para las reacciones que tienen que hacer en cualquier momento de un freno una curva como el cuerpo tiene que manejarse también cuando vas a girar bueno muchas cosas que no sabía que que eran tan importante para lo que es un corredor de carro de carrera vemos aquí que no es solamente darle el pedal y freno y girar no muchas cosas que están viendo porque tienes que anticipar lo que el otro verdad piloto o verdad aunque esté guiando el carro y dejarte llevar también por tus sentidos y no solamente tus sentidos sino la gente del pit que te están ayudando tienes muchas muchas cosas en mente y es la vida tuya y las de otros que están en la carrera bien interesante me gustó esta película un montón a pesar de que es basada en como vuelvo y le digo en el juego nos presentan muchas temáticas del juego obviamente son y al fin es buenísimo si se las recomiendo no no deje de ver la película porque de verdad les va a gustar y si tú eres fanático tanto de gaming del juego como gran turismo y como lo que es la carrera o los carros de carrera esta es la película para ti así que no voy a entrar mucho en detalle para que no dañarle la experiencia pero si lo voy a dejar con la imagen de que quién es el joven que ganó todos estos premios y como se ve él al final también de la película lo van a ver a la izquierda arriba van a ver que el simulador que él siempre estaba utilizando en el medio este es el joven o la persona la ya joven verdad el caballero y al final en uno de sus premios dan estos premios sorry no es spoiler eso está es digo esto es basado en la película lo que está utilizando es una porción de su vida así que nada mi gente no voy a darle más de que el verdad para no dañarle verdad la experiencia véanla les va a gustar me gustó porque inspira y son pocas las películas que buscamos inspiración y es como que esto es como el sueño americano y perdón que me parece así pero es que sueñas algo lo busca y lo obtiene él se le dio esta oportunidad bien piensen en eso piensen en todo lo que ustedes han pasado vean la película pueden ser que se inspiren en algo y nada no voy a graduar la película dije como es basada la película está buena si acaso la puedo graduar le voy a dar por encima un nod sencilla razón como de la vida real es un nod no o sea casi todo ya estaba dado por 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 default pero es bueno porque inspira y ayuda a otros jóvenes al igual que ustedes que están viendo o personas que necesiten ese push pues aquí ustedes pueden utilizar eso como la guía así que nada mi gente nos despedimos aquí de café ya ustedes saben si te gustan estos temas suscríbete dale like comenta si te gusta y como siempre nos pedimos aquí de café con peace